Finalmente, en otro estado de banco de la cuenta 244006, también del Mail Bank, pero esta vez de la empresa Innovation Research Engineering and Development, otra de las que formaban parte del esquema de sobornos, aparecieron 10 desembolsos, también para Porto Alegre Management, realizados entre el 31 de octubre de 2011 y el 18 de julio de 2012, ascendiendo a 6.8 millones de dólares. El total de pagos a Porto Alegre, 10.3 millones. Como presidente ejecutivo del Grupo Estrella, Genao Peralta dijo por escrito a el informe que a través de la offshore Porto Alegre hemos recibido ingresos por contratos de obras en la que éramos parte del consorcio, como el proyecto Corredor Duarte y el Corredor Norte Sur, que señaló es el mismo, Corredor Duarte II, además del Corredor Ecológico Pontezuela, parte de la obra Ecovía de Santiago. Añadió, también recibimos ingresos por obras en las que no éramos parte del consorcio, refiriéndose al pago destinado a la autopista del Coral, en las cuales teníamos contratos como subcontratistas o suplidores. Sobre el codenome Tractor, que aparece asociado al pago, dijo, no tenemos conocimiento de lo que es. Genao Peralta también señaló que los ingresos recibidos a través de Porto Alegre fueron transferidos a Estrella, cumpliendo con las obligaciones fiscales que le correspondían. Su respuesta no es clara es el porqué Odebrecht les pagaba de cuentas que fueron creadas, según la propia constructora, para pagar sobornos. Para Galax Trading, con el pago de 525 mil dólares para la carretera de Miches, con el nombre clave Curinga, apareció la orden de pago, que dice está ubicada en la avenida Francisco Prats Ramírez, número 301, del sector Evaristo Morales, del Distrito Nacional. En esa dirección se encuentra Banca América, uno de los bancos dominicanos que recibió dinero transferido a las empresas de Ángel Rondón. Incluso Lashank también aparece con esa dirección en órdenes de pago. Para Galax hay decenas de transacciones en los estados de cuenta de Kleinfeld. En los mismos registros bancarios de Kleinfeld encontramos las transferencias a Newport Consulting, propiedad del abogado Conrado Pitaluga, acusado por el Ministerio Público de ser el testaferro del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Se trata de 2.3 millones de dólares en pagos que también aparecen en el expediente acusatorio. Más de 200 transacciones documentadas mediante órdenes de pago, estados de cuentas bancarias y mensajes electrónicos de drausis, como parte del material enviado por Odebrecht a la Procuraduría y obtenido por el informe, reflejan la complejidad de las transferencias bancarias de la división estructurada a cargo de los sobornos. Según lo admitido por la empresa en Estados Unidos, para el esquema de sobornos utilizaban compañías offshore para encubrir y disfrazar pagos indebidos efectuados o para el beneficio de funcionarios extranjeros, partidos políticos, funcionarios de partidos políticos y candidatos políticos extranjeros en varios países. Muchas de las transacciones declararon ejecutivos se distribuyeron a través de múltiples offshore y entidades bancarias en todo el mundo, a menudo transfiriendo los fondos ilícitos, utilizando hasta cuatro cuentas bancarias antes de llegar al destinatario final. Un patrón igual es precisamente lo que se ve en los comprobantes de transacciones enviados por Odebrecht como parte del acuerdo de marzo de 2017. Uno, Austria. Dos, Antigua. Tres, República Dominicana. Cientos de órdenes de pago para la SHAN y CONAMSA, empresas de Ángel Rondón, además de los de Newport Consulting de Conrado Pitaluga, efectivamente muestran que las transacciones pasaban por dos, tres y hasta cuatro bancos antes de llegar a las cuentas de dichas empresas. Los mensajes de las órdenes con frecuencia dicen urgente o urgente, urgente, de alta prioridad o remesas pendientes. Más de 100 de estos documentos contienen información bloqueada con franjas negras, información que Odebrecht dijo a la Procuraduría en una carta no guarda relación con la República Dominicana. Sin embargo, al comparar lo eliminado en estos estados de cuentas con los mismos registros encontrados en los 13.000 documentos analizados mediante la investigación encabezada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, queda claro que de no haberse censurado esta información hubiesen salido a relucir otros pagos a empresas vinculadas a República Dominicana. Por ejemplo, tomemos este caso de un pago a la SHAN de 500.000 dólares con fecha del 6 de octubre de 2011 de la cuenta 2440.01 del Mail Bank. En el mismo estado encontrado en la base de datos, aparecen los dos pagos a Porto Alegre Management por 950.000 y 52.000 dólares. Entre los cientos de órdenes de pagos entregados a la Procuraduría por la constructora, detectamos 13 con nombres claves, algunos nuevos, otros que habíamos visto en las hojas de cálculo analizadas. Estos nombres no están incluidos en la acusación del Ministerio Público. Nombres como Plástica, Organizado, Baixo, Sapo, Alto, Bigode, que significa bigote, Careca, que se traduce en calvo, Tractor, Boticario y CP. Este último también salió a relucir en la hoja de cálculo de 2014, pero no con un monto para un proyecto, sino para el superintendente de Odebrecht de República Dominicana, denominado DSMC, Marcos Vasconcelos Cruz. En esa lista, el nombre clave también es CP, con un pago de 450.000 dólares. En esta ocasión, en las órdenes de pago recibidas por la Procuraduría, el monto era de 33.000 dólares. Más de 4.4 millones de dólares en transferencias a la SHAN, incluidas en la información enviada por Odebrecht a la Procuraduría, contaban con estos nombres en código. Dichos nombres no incluidos en el expediente pudieron haber sido el punto de lanza de interrogatorios o delaciones que debían realizar autoridades dominicanas en Brasil, algo similar a los interrogatorios hechos por fiscales de Perú, el país que más frutos ha dado con respecto a la investigación de la constructora en este hemisferio, acusando a cuatro expresidentes de la República y a tres expresidentes regionales, entre otros funcionarios. A esto se le suma que el Ministerio Público peruano ha hecho 82 solicitudes de información a los fiscales en Brasil, mientras que el nuestro ha hecho solo tres. No fueron ni le interesa ir a Brasil. Todos los esfuerzos de la Procuraduría General de la República, del procurador Jean Alain Rodríguez y de su jefe político, es de que no se investigue lo relacionado con Odebrecht en la República Dominicana. Y por eso sus acciones están cargadas de manipulaciones, de mentiras, de ocultamiento y de tratar de desviar la atención de lo que debe ser una verdadera investigación. El gran ganador de los nombres en clave es García Careca o García Calvo, con 10 millones de dólares en pagos vinculados a Punta Catalina, seguido de Comisao o Comisión, con 7 millones, también por la termoeléctrica. Chacabana está vinculado con 4.7 millones, también para las plantas a carbón. En los próximos puestos compiten el Alemán, con 4.3 millones, Boticario, con 4.2 y Casa Uno, con 4 millones de dólares. Al grupo Fechamé le desembolsaron 3.2 millones, a Tigres, 2.7, Tractor, 2.5, a Casa Dos, 2.2 y al León Árabe y León Chácara, 1.9 y 1.2 millones de dólares, respectivamente. Los demás fueron favorecidos con montos por debajo de los 500 mil, algunos con sumas de 5, 6 y 10 mil dólares, como da poltrona, de diño y forca. Ante las revelaciones de esta investigación, la Procuraduría respondió mediante una carta diciendo, despierte el interés de este órgano persecutor el hecho de que el consorcio de periodistas tenga en su poder información relevante para una investigación de naturaleza penal. En tal sentido, los combinamos a depositar ante el Ministerio Público los documentos que sustenten estos alegatos. Algo muy similar nos solicitó el Procurador en 2017, cuando realizamos la investigación al exdirector del Metro, de Andino Peña, pidiéndonos que le facilitáramos los documentos de nuestra investigación, a la cual respondimos que no éramos fiscales y que nuestro trabajo estaba publicado íntegro para que pudieran iniciar su propia investigación. Con respecto a las preguntas que le hiciéramos por escrito en esta ocasión, dijo que de conformidad con el Código Procesal Dominicano, el procedimiento preparatorio no es público a terceros y se acogió a las limitaciones y excepciones a la obligación de informar en la Ley de Libre Acceso que dice cuando la entrega de dicha información puede comprometer la estrategia procesal preparada por la administración en el trámite de una causa judicial. Lo que se pierde en corrupción impide que el Estado Dominicano pueda invertir en políticas públicas que garantizan derechos. Políticas públicas que padecen por el gasto que se esfuma en contratos sobrevaluados por Odebrecht. Los desembolsos secretos de la División de Operaciones Estructuradas del año 2014 ayudaron a que la constructora ganara millones de dólares en contratos como el de Punta Catalina. Ese mismo año, 11 infantes murieron en un solo fin de semana en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral, donde hubo una avería en el sistema integrado de oxígeno y los dos ascensores estaban dañados, creando dificultades para movilizar tanques hasta las salas. El hospital tenía una deuda de más de 3 millones de pesos con los suplidores de oxígeno. Preguntas pendientes esta noche. ¿Quiénes son los rostros detrás de los codinomes o nombres en clave? ¿Por qué el Ministerio Público no intentó preguntar a quiénes pertenecían los 10 que descubrimos en las transacciones enviadas por Odebrecht? ¿No los vieron o se hicieron los de la vista gorda? Ahora que ya sabemos que hay 34 apodos asociados a pagos específicos para diversas obras, incluyendo la termoeléctrica, ¿irán a Brasil a hacer las diligencias correspondientes? Los desembolsos que no son de Conamsa o Lasham, hechos a otras empresas offshore y revelados en esta investigación, ¿forman o no parte de los 92 millones de dólares que admitió la empresa haber pagado en sobornos en este país? Sin dudas, todas son interrogantes válidas que merecen respuestas urgentes.